Estudiantes del curso técnico Medio Guardacostas número 30 realizaron la prueba de supervivencia en el mar, como parte de las pruebas que se deben superar para ingresar a este cuerpo policial del Ministerio de Seguridad Pública. De acuerdo con informes oficiales, estos hombres y mujeres realizaron el llamado salto de confianza desde 10 metros de altura. También nadaron 5 kilómetros en el mar y se mantuvieron a flote durante 18 horas. Todo esto en el marco de la formación académica y práctica que reciben los nuevos guardacostas en esta parte de nuestro país. Dichas pruebas están bajo la supervisión de los instructores de la Academia Guardacostas ubicada en Quepos. Tienen una duración de dos meses, tiempo durante el cual destaca un duro entrenamiento físico y mental para poder superar dichas pruebas, donde permanecieron durante 18 horas consecutivas, confirmó el director de la Academia Guardacostas, el comandante Edson Rodríguez. Los guardacostas, en especial en la zona sur, hacen un gran trabajo en la lucha contra la delincuencia y también rescatando personas y otras labores importantes de su labor.